Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, cuando me eches a volar y tal vez al llorar es tu confianza. Lo que tengo es recordar, porque hay un amigo en mí, si hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí, cuando subes aquí me atentas, no dejaré de estar contigo, ya verás, no necesitas a nadie más, porque hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, cuando subes aquí me atentas, no necesitas a volar y tal vez al llorar es tu confianza. No necesitas a volar y tal vez al llorar es tu confianza. No necesitas a volar y tal vez al llorar es tu confianza. No vayas, no vayas, mi pobre corazón, me estás pegando justo en mi forne. No vayas, no vayas de todo y tal vez al llorar es tu confianza. No vayas, no necesitas a volar y tal vez al llorar es tu confianza. Si llego es poco más, mi pobre corazón, me está pegando justo el bienvenor Si llego es poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quédelo Si llego es poco más, mi pobre corazón, me está pegando justo el bienvenor Si llego es poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quédelo